y tal amigos como estamos otra vez tenemos que hablar del tema liner garcía señores el jugador chapín delantero jugador pues lleno de habilidades un delantero que está haciendo una revelación en el cuadro crema hay noticias sobre él sobre lo que se está gestando en su entorno tiene que ver con un sondeo que está haciendo la liga mx hacia este futbolista y antes que nada también vamos a entrar y explicar cómo está gestándose todo esto cómo se está cocinando toda esta transacción al parecer señores todo indica que en el monterrey joel campbell no va a seguir vergara el colombiano también ha estado en lesiones funes mori también ha estado y más o menos no ha habido una clara alternativa en el ataque de los rayados pero obviamente rayados no es un equipo que compiten todo siempre va a ser para va a competir para ser campeón no estamos diciendo que la energía sea va a luego luego llegar y se titular campbell 29 años de edad señores en este año cumple 30 años de edad no está teniendo la mejor de las temporadas repito y la salida de cambio del conjunto rayado del conjunto región montano va a habilitar la posibilidad de hacer un fichaje una plaza de extranjero se abre obviamente en el conjunto de monterrey es así donde el conjunto región montano el conjunto de monte de los rayados está buscando opciones está sondeando a varios jugadores en esa posición repetimos el colombiano vergara también no ha dado si es necesario o sea está bien pero apenas acaba de llegar pero tampoco ha dado pues es que es que la rompa es un crack mete cinco o seis goles y el cuadro de monterrey está buscando soluciones hay que tener en cuenta que realmente en el partido contra nueva york liner garcía nelson y van garcía entraron como revulsivos pero más que nada liner en aquella jugada también cuando en un corte se quitó tres jugadores ha impresionado mucho el desempeño de liner garcía en muchos clubes en específico de méxico y esto ha hecho que el club de monterrey esté buscando pues incorporarle sondeando no estamos diciendo aquí que es completamente hecho que es completamente 100% seguro están preguntando en su entorno si es la posibilidad de fichar le obviamente montarrey hacer un cuadro pues que ficha realmente figuras está pensándola si realmente liner le convence o no pero que se fijen en él es algo que ilusiona que es algo que hay que destacar le preguntaron a su entorno cómo está la situación de liner liner es un jugador que tiene una bastante proyección muy muy interesante 21 años de edad para el delantero mediocampista chapín del cuadro más de guatemala de guatemala communications united comunicaciones y es una pieza clave no ha sido titular pero realmente es un revulsivo que cuando entra hace cosas muy interesantes con la pelota abre juego distribuye tiene gol es un jugador muy muy interesante la verdad para ser joven oscar santis en su pasada en la pasada con un hat-trick con sus tres goles contra zapri se dio mucho de que hablar también pero le ha llamado la atención mucho lo del año garcía al cuadro de monterrey están sondeando repito su situación están preguntando en su entorno así es posible la negociación no quieren soltar tampoco que digamos mucho dinero pueden comprar su carta y después prestarla prestar al jugador que había mencionado también hace no mucho dinero en la pantera él estaba también bajo su lo habían comprado pero lo prestaron puede que lo compren tengan su carta y lo presten otro equipo de de la liga mx o otro equipo de de méxico puede ser en liga de ascenso pero puede que compren su carta y que lo presten que se enfoque y después lo lleven a monterrey es lo que hace john stefan medina bastantes jugadores fueron comprados por 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 monterrey y después los 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 tuvieron después de que dieron el al dieron la talla los llevaron y ahí obviamente ahí hicieron su propia historia el cacho larín por ejemplo le pertenecía a tigres lo prestaron a bravos de juárez fue campeón pero nunca en sí estuvo en la liga mx o sea pueden comprar la carta de liner y lo pueden prestar o si ven le ven algo cosas muy muy buenas lo tienen en el cuadro mayor de monterrey es la información que tenemos señores el año garcía está siendo sondeado por el cuadro de un poco adro de la liga mx el modelo rayados están sondeando repetimos no está concreto que lo van a firmar y va a ser titular y va a quitar el puesto funestronkis esto es entonces corroboró que con youtube le爆as de un bileón invierno y vuelve más matthions lo van a firmar externo es per ker Zheng hasta que suscríj Kundac person los siglas los siglos Gracias por ver el video.